aquí estamos con equipos misterales, por ahí los hemos vendido hasta San Ramón que anda con nosotros? Mirna saluditos, saluditos a mi Beatriz Cuárez aquí nos encontramos en San Ramón y quiero que les guste este video bendiciones gracias mi gente linda por estar ahí siempre, gracias hermoso y hermosa que estas ahí deja tu poderoso like, pues ya sabes comparte y gracias por su apoyo, verdad? nosotros somos Misterales TV pues aquí vamos caminando pues ya aquí en San Ramón, Cuscatlán aquí andamos comunicándoles también que ya van a comenzar la fiesta en este municipio, es en este mes de agosto pues como podemos ver, ya se hacen presentes pues lo que son los dulces de feria y seguimos, seguimos y y Música Como podemos ver, pues ya el pueblo se está preparando para lo que son sus fiestas patronales hoy en agosto. Si les está gustando el video, pues regálenos su poderoso like y quédense hasta el final del video. Música Esto es todo lo que se hace ya en el comercio de la fe. Como podemos ver, es un pueblo vivo aquí en el Salvador señores. Bienvenidos, esperamos que les guste el video, se queda hasta el final y nos apoye con su poderoso like. Música Nos vamos aclarando, pero nos hemos venido en Piccats. Estamos en Piccats Cinco minutos Alex Cinco minutos, estamos de Cojuta Cinco minutos Te esperamos en San Ramón Si usted se pregunta donde se ha ido nuestro editor José y dice, pues allá van. Así que aquí nos encontramos en este bonito pueblo de San Ramón señores. Así que se encuentra de fiesta. Así que bendiciones y aquí como pueden observar ustedes en la delicia de los dulces que no puede faltar. En lo que es una fiesta de la delicia de los dulces que no puede faltar. Y que más de lo bonito que nos encontramos acá, su parque. Un parque de los dulces que no puede faltar. Un parque de los dulces que no puede faltar. Un parque de los dulces que no puede faltar. La cual se ha hecho aquí por las personas que aquí abiertas. Así que esperenos, vamos a dar este pequeño recorrido. Espero ser un parado. Así que bendiciones. Ahí está. Muy bonito. Y ahí están. Ahí están. Este ya. Así que es muy bonito. Adornado en los cielos. De colores muy bonitos. Y de donde sale? De donde sale. Sale en cabalito lo que es de la iglesia. Así que saluditos y bendiciones. La iglesia de San Ramón. Cuscatlán. Miren. Ahí tenemos como ellos han adornado ya. Están ya en vísperas de iniciar. Están ya en vísperas de iniciar. Ahí están ya en vísperas de iniciar. Miren. Lo que hacemos es de aquí. Esa que calve todavía. Está bien. Está bien. Es muy bonita. para que les guste el video y andamos con el equipo Mirna, Beatriz y Alex y su personaje señores donde están? bueno ahora hemos venido a San Ramón como siempre es invitarles a las fiestas personales invítelo, que se dice que vengas a pasear así es, aquí lo ves, mira que hermoso pueblo muy bonito, aquí está la luz y aquí está la luz y aquí está el parque de San Ramón ay que bonito, miren que esto nos pegamos las palomitas que también aquí en las puentes descansando, tan saludable muy amigable y aquí con el parque y su ambiente ya preparándose para las fiestas patronales saludos, saludos y bendito pues allá van los compañeros verdad? así que vamos saludando a los compañeros porque ahí está ahí está, y nuestro editor ahí está, va bien así que saludos bueno, este el marino es el marino a la gente de San Ramón a la gente y para los compañeros de San Ramón, pues queremos invitarlos a que vengan a conocer este hermoso pueblo el pueblo es un muy acorredor con su gente y el parque, más que todo así que bendiciones y gracias, gracias por apoyarnos y haberse quedado hasta el final de este video nos esperamos siempre en nuestro canal Mister Aves TV y gracias por su apoyo Mister Aves TV Mister Aves TV